En este vídeo te voy a hablar sobre la fibrosis quística. Me llamo María del Mar Escandei y este es un nuevo vídeo para FisioLine. ¿Qué es la fibrosis quística? Bueno, pues vamos a ver que es una patología la cual es congénita, es decir, que nos viene desde nacimiento y es una patología que nos va a afectar a la producción de secreciones como por ejemplo el sudor, el moco o los jugos digestivos. Y lo que sucede es que es una mutación genética que va a generar cambios en una proteína que no va a regular bien la entrada y salida de NACL, que esto lo definiríamos como sal, pero de iones de sodio y de cloro. Y entonces lo que nos va a suceder es que todas estas secreciones que hemos dicho van a ser más espesas de lo normal. Y esto es un problema porque vamos a tener, por ejemplo, mucosidad muy espesa, ¿no? Pues si por ejemplo tuviéramos un resfriado o una bronquitis tendríamos todos esos mocos muy muy espesos y sería muy difícil sacarlos. También tendríamos, bueno, el sudor más al lado de lo normal y también problemas a nivel gastrointestinal. Pero la característica que suele dar más problemas es que tenemos ese moco espeso y grueso que nos va a bloquear los conductos tanto a nivel digestivo como a nivel respiratorio, ¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues que vamos a necesitar un tratamiento farmacológico que nos lo va a pautar el médico pero luego también sería muy bueno que el paciente realizara fisioterapia respiratoria porque esto le va a ayudar a sacar las secreciones que tenga acumuladas, le va a ayudar también a respirar mejor y esto es una rehabilitación respiratoria que al ser una enfermedad crónica pues necesitaría de manera constante, ¿no? Pues para tener un mantenimiento. Entonces ahora simplemente vamos a ver una imagen en la cual pues acabamos de entender qué es este taponamiento por el moco que tenemos en la fibrosis quística, ¿vale? Pues aquí si empezamos desde los pulmones y hiciéramos zoom con un microscopio pues veríamos que en los alveolos y en los bronquíolos, ¿vale? Porque todo esto son bronquíolos y luego terminamos aquí los alveolos, ¿vale? Pues se nos van llenando de moco, como hemos dicho, muy espeso y esto se va a bloquear y va a impedir que el paciente respire bien, que no pueda realizar correctamente el intercambio gaseoso y pues nos va a generar una serie de problemas a nivel respiratorio. Y hasta aquí este vídeo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapia online. o suscribirte a este, tu canal de fisio online.